El primer banco de Francia ha batido un récord, el de la mayor multa que recibe una entidad que extranjera en Estados Unidos. BNP Paribas ha llegado a un acuerdo con la justicia estadounidense para frenar la demanda penal por violación del embargo. A cambio, el mayor banco de Francia, en términos de capitalización, acepta pagar 9.000 millones de dólares. Los términos definitivos del pacto se harán públicos este lunes por la noche. Entre 2002 y 2009, BNP Paribas autorizó pagos en dólares hacia países sometidos a sanciones económicas del gobierno estadounidense, principalmente Sudán, Irán y Cuba. Las operaciones se hicieron a través de una instancia estadounidense de ahí la multa.